Dice que no apareció Mirta en el informe, porque ella es la reina de la televisión y se merecía su informe aparte. Mirta, nuestra Mirta. Esa tiene su propio informe siempre. A la dueña de la televisión no la podemos incluir con un fragmento. Vos sabés que dicen en los pasillos de los canales y de la producción del teletón de ayer. Que primero le habían convocado a Mirta si quería aparecer. Dijo, no, no, la verdad que estoy cansada. Y después le dijeron, va a estar conduciendo Mariana Fabiani. ¿Quién? Bueno, voy a salir a la... Ustedes se acuerdan que hubo un entuerto por el horario, ¿se acuerdan? Sí. Hubo una cosa que no quedó, hubo una rencilla que no quedó del todo saldada aparentemente entre las dos conductoras. Y nuestra teoría es que se la tenía jurada y que algo al aire, alguna vendetta de la diva iba a haber. Vamos a ver si esto es así. Como en todo evento de importancia que pase por la caja boba, es imposible pensarlo sin la participación de la reina madre de la tele, ¿viste? Tal es así que aún manteniendo a rajatabla la cuarentena por razones de público conocimiento, Mirta se materializó telefónicamente y fiel a su bardero estilo, nos dejó un puñado de inolvidables momentos. Le digo más, doña, hasta el coronavirus hubiera sido más piadoso con sus interlocutores. Esto nos costó muchísimo conseguirlo, así que por favor, valoren el esfuerzo de la producción. ¿Y a qué edad empezaste con los idiomas? Desde los 16. ¿Puedes hablar en inglés? Sí. Estoy muy feliz de conocerte. ¿Qué es su nombre? Soy Jeven. ¿Y cómo edad estás? Sí, estoy bien. ¿Cómo edad estás? Estoy bien. ¿Cómo edad estás? ¿Cuántos años tenés? Hay otro sistema inglés británico. Chicos, bájenlo, este no era el tema, pero otro. ¡Impacto! Y no podía faltar ella. Estoy hablando de la señora Mirta Legrán. Quedate en tu casa. ¿Cómo estás, Mirta? Hola, ¿qué sos, Vero? ¿Qué sos? Mariana soy, Chiqui. Mariana. Vero viene ahora. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, gordo, que te busco? Bueno, querida, no, no, no. Me dijeron que iba a entender Vero, pero bueno, estoy encantada de hablar con vos, Marianita. ¿Cómo la estás pasando? ¿Sola? ¿Con quién estás en tu casa? Chiqui, contanos. Estoy sola en mi casa, bueno, con Elvira, que es mi asistente. Qué fácil que es la vida, sí. Pero bueno, hablo por teléfono todo el día, WhatsAppeo, leo los diarios, leo algún libro por ahí, camino a la casa, hago un poco de gimnasia. ¿Cuántas vueltas le das a la casa? ¿Cómo haces? Porque yo me acuerdo que vos me contaste una vez que no sé cuántos, en pasos le das. No, doy tres cada tanto, voy y vengo, voy y vengo. Está muy bien, te estás cuidando, es muy importante que hagas ejercicio. ¿Cómo? Tengo un poco de gimnasia también y arreglo papeles, en mi mesa de luz que me encuentro con papeles que ni imaginé que yo a encontrar con fotografías. Me atacan unas ganas terribles de salir y yo no soy muy salidora, pero me dan ganas de salir, de salir a la calle, porque te sentís presa de pronto también. ¡Sáquen a los pibes, sáquen a los pibes! Y yo estaba pensando, con tantos premios noveles de bioquímica, ¿estarán trabajando en esto? ¿Cómo creer? Seguro que sí, ya hay versiones, pero bueno, todavía no hay nada oficial. No te lo pregunto, lo quiero comentar contigo. Bueno, todavía no hay nada oficial. No te lo pregunto, lo quiero comentar contigo. ¡Qué pitufo este! Que te cuento, mucha gente rememora o recuerda, ¿te acordás? Bueno, vos sos muy chica, la época de Malvinas, que se hizo una colecta enorme, que se juntó muchísimo dinero y nunca supimos qué destino tuvo. Entonces mucha gente, no, esto no es lo mismo, esto no es lo mismo, señores. Esta chiqui no tiene remedio. Yo quiero decir algo también importante, que es que... ¡Escuchen y aprendan! A diferencia de ese recuerdo que decía Mirta de aquella vez que se recaudó dinero para la guerra de Malvinas, ahora quien maneja el Estado es un gobierno democrático. ¡Vamos, vamos, la Argentina! ¡Vamos, vamos, con ganas! Hay que decir que ahora es totalmente diferente la situación, además de por la intervención de la Cruz Roja, porque el gobierno que maneja hoy el Estado y los hospitales es un gobierno elegido por el pueblo. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Para ustedes, la productora que le dijo a Mirta, vas a hablar con Vero, ¿se equivocó? O ella lo hizo propósito. O habrá pedido hablar con Vero y no con Mariana. Esas cosas son así de Mirta, esos puntos picantes son los que la caracterizan. Pero Mariana salió muy avirosa. Mariana tuvo diplomática, simpática y sasfó bárbaro. Sasfó, sasfó, pero... Respecto a lo que dijo la periodista, la diferencia no es solamente que este gobierno fue elegido democráticamente, sino que este gobierno está dentro de un marco de legalidad, ¿no es cierto? Y aquel gobierno no. Claro. Es decir, no tiene que ver con la elección. Tiene que ver con que aquel gobierno no había un marco de legalidad. Es decir, el gobierno hacía lo que quería legal y muchas veces ilegalmente. Claro, claro. Yo había entendido eso exactamente.